Largaron el premio Mina Pirquitas Segundo turno Parten muy retrasados El 7 y el 3 Al tiempo que ya la sala delantera El Saiz saca pequeña ventaja Solo el 5 Abierto se viene arrimando El 8 La cuarta posición se viene desempeñando El 9, mitad de codo Ahí lucha en la vanguardia Por dentro del 5 abierto el Saiz Se viene arrimando Cerca de los punteros corre el 4 Más abierto se viene desempeñando El 9 Pasan por la señal de los 500 Y ahí lucha en la vanguardia 5 pequeñas ventajas sobre el Saiz Cerca se viene desempeñando El 4 los competidores Hicieron ingreso a la recta final Últimos 300 metros de carrera 5 pequeñas ventajas sobre el Saiz Que lo vienen parejando por dentro Carga el 4 En larga tropezada lo viene haciendo el 9 Descuentos de los últimos 250 50 metros de carrera Ahí se trenzan en lucha Cabeza, cabeza por dentro del 5 Cerca del 6 Abierto Lo vienen parejando el 9 Último 50 metros de carrera Continúa la lucha en la vanguardia Cabeza, cabeza por la primera ubicación Abierto el 9 Por dentro del 5 Vienen luchando por la primera ubicación Y cruzaron el disco ¡Adiós! ¡Adiós!